Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del Mercedes EQS y como dice el título aquí, el eléctrico más sofisticado se asoma en el último video de la marca bueno como sabemos el sedan 100% eléctrico más tecnológico y lujoso de la automotriz alemana de la estrella se mostró su nuevo sistema de infoentretenimiento pero también se muestra su parte posterior y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la nueva Berlina EQS es el gran buque insignia de la familia 100% eléctrica de Mercedes Benz no es un clase S 100% electrificado sino que resulta mucho más emocional y aerodinámico su puesta a punto fue incluida durante intensas jornadas en Nürburgring y bueno como sabemos la familia 100% eléctrica de la automotriz alemana Mercedes Benz reconocible gracias al apellido EQS sigue creciendo de hecho la compañía automotriz de la estrella se comprometió a lanzar 10 modelos 100% eléctricos hasta el año 2022 y tiene pinta de cumplir su palabra pese a los retrasos surgidos a causa de la pandemia de la enfermedad desconocida COVID-19 con el SUV EQC ya presente en el mercado y también con el gran monovolumen EQV disponible los próximos en la línea de salida son los EQA EQV respectivamente todas las miradas están puestas ya en el que será el auténtico buque insignia de esta línea el Mercedes EQX EQS al que ya se ha ido siguiendo la pista a medida que se había despojado de su diseño camuflaje que ahora con su estreno cada vez más cerca se mostró un innovador sistema de infoentretenimiento llamado MBUX Hyperscreen que es una enorme pantalla que ocupa todo todo lo que es el cuadro de instrumentos que va a contar con una avanzada inteligencia artificial capaz de aprender las preferencias como ya se ha contado anteriormente bueno, esto ya está demostrando que una vez más esta especie de versión eléctrica del clase S aunque ya queda claro que van a haber importantes diferencias entre un modelo y el otro va a servir de escaparate a nivel tecnológico para este automóvil sin embargo el video mostró sus posibilidades ha ofrecido otro interesante detalle el primer teaser de esta máquina ecológica ya completamente liberada de camuflaje visto desde atrás mostrando una elegante y redondeada saga que ya se puede ver aquí abajo en este video que está junto con esta información no lo vamos a ver porque puede que sea muy largo el Mercedes SQS o lo que es lo mismo la primera berlina de lujo eléctrica de la firma automotriz de la estrella llega dispuesto a ser rival del Tesla Model S ya algunas apariciones discretas en las ciudades o en parajes nevados el equipo de desarrollo no dudó en trasladarse hace unos meses al circuito de Nordschleif o Nürburgring como quieran decirle para afinar su rendimiento y de paso compararlo con los con otros, con sus grandes archienemigos los cuales serían los vehículos de Tesla y el Porsche Taycan que es la primera máquina ecológica de Porsche bueno, sin duda y en cuanto a nivel de diseño se va a asemejar bastante al Porsche Taycan puesto que ahora ya se retiró la gran parte de su diseño de camuflaje y queda claro que se está ante un sedán bastante atlético, bajo y aerodinámico y que posee un aspecto elegante y cierto estilo coupé y que parece ir más allá de los CLS y AMG GT de cuatro puertas y es que su gran referente con nivel estético no es otro que un concepto bastante futurista y de similar nombre que ya se vio en septiembre de hace un año aunque no existen cifras definitivas acerca de sus prestaciones ni mucho menos todo apunta que se está ante algo más que una máquina aparentemente deportiva los informadores de este medio insisten en que este modelo EQS podría tener como potencia 550 caballos ahora se acaba de saber que este sedán 100% eléctrico va a contar con una batería avanzada que nace bajo la colaboración de Mercedes-Benz con la compañía CATL y que va a prescindir de los habituales módulos para poseer la celda directamente bueno, gracias a este y otros grandes avances la automotriz alemana de la estrella asegura que su nuevo EQS va a contar con una autonomía superior a los 700 kilómetros según el protocolo tipo WLTP bueno, perdón donde quedamos donde quedamos, bueno sin embargo, pese pese a situarse en los niveles de calidad y precio del clase S esta berlina totalmente ecológica no va a tener mucho que ver con con dicho vehículo de hecho, va a utilizar una plataforma modular totalmente diferente específica para vehículos ecológicos y conocida como MEA mientras modelos más tradicionales de tracción posterior como el clase E o S emplean la MRA que no poseen con tanto espacio para las baterías bueno esto debe dar como resultado un modelo con un enfoque con menos orientación al confort que otros modelos Mercedes de hoy en día si bien el EQS va a disponer de una versión SUV de corte mucho más rutero y que también se sigue bastante cerca según la misma automotriz de la estrella este modelo EQS va a llegar al mercado en la segunda mitad de este 2021 y aunque su puesta de largo oficial ya sufrió algún que otro retraso a causa de la pandemia todo apunta que su presentación oficial va a tener lugar en la primavera de este nuevo año 2021 y hay que estar atento ante cualquier movimiento y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao